Recordad familia que si queréis apoyarme en la tienda de Fortnite simplemente tenéis que ir aquí a apoyar a un creador y poner de nombre SEVERETE para apoyarme siempre. Yo os estaré eternamente agradecidos. Recuerda que también puedes comprar tus juegos muchísimo más baratos hasta un 80% de descuento en instagaming.com. Tenéis el link abajo en la descripción chicos. ¡Ey! ¿Qué pasa familia? ¡Estamos de nuevo en RRRRRRRRRR! ¡Y hoy bonitas y bonitas estamos acompañados, como no, de este pedazo de hombre que haya quitado un guapo y modesto, sin pelo, el señor JustelHD. ¡Hola guapo! ¿Cómo estás? ¿Qué tal compañero? ¡Buenas tardes! ¡Muy bien, muy bien! ¡Hola, hola Majo! Bueno, como podéis ver gente, hemos cambiado de casa, ¿vale? Y es porque... Sí, lo de siempre, nos han raideado y nos han quitado todo. Pero no solo todo, es que encima nos huipean, pero dejadme los cimientos, aunque sea de gracia, Tis. Dejadme los cimientos que pueda volver yo a mi casa. Pero bueno, en fin, nos hemos hecho una base nueva, Josted y yo, ya tenemos cosas chulas. Tenemos las puertas estas transparentes, que son la... 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 la hostia. Y encima, mira esto. Ostras, espérate que no... Vaya, no has puesto el pin. Vaya, por Dios. Ostras, que lo he puesto... Ostras, espérate que me he equivocado. Así. Tan, 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 tan. Perfecto. Abre, abre. Ahí está. A ver... ¿Cómo podéis ver? ¡Pum! ¡Lanza misiles! Y sí, tienen misiles. ¿Eh? Tienen misiles, que les hemos puesto misiles. No os penséis que la hemos dejado sin misil. Tenemos misiles, tenemos torretas. Vale, todo lo que hemos podido hacer. Tenemos trampas de escopetas con días por ahí. Tenemos unos muros que al menos nos protegen un poco. Y, si veis, vamos a poner fundations por ahí. Que, por cierto... Eh, Josted. Dime. He puesto fundations. ¿Por qué no están ahora? ¿Te has puesto más atrás, no? ¿Dónde está el árbol? Eh, no, bro. He puesto... Bastante fundations. ¿Han desaparecido, bro? Sí. ¿What the fuck? Sí, sí, han desaparecido. Había puesto yo aquí un fundation... Y encima le había hecho de metal. He desaparecido. Y otro más para ahí. Hay una... Esto, que... Sale debajo de la vida y que pone... Eh... No sé qué fundations will be destroyed automáticamente o algo así, tío. Si no hay casa cerca. Pero, bueno, si la casa es nuestra, ¿sabes? Eh, eh... Ha desaparecido otra vez. Hosted. Pues ya sabemos por qué. Es por eso que te he dicho. Me... No me lo creen, en serio, tío. Pues nada. Ah, no, está aquí, está aquí. Ostras. Habrá que conectarlos ahora con la casa o algo, ¿sabes? A lo mejor. Lo dejaré aquí. Claro, a lo mejor es por el armario. Claro, tiene que estar conectado, quizá, ¿eh? Bueno. Yo creo que sí. Ya veremos a ver cómo lo hacemos. En fin, tenemos torretas, tenemos de todo. Y... Nos vamos a hacer cosas, Josted y yo. Vamos a ir primero a lootear un poco, que no tenemos nada. Como aquel que dices, lo hemos gastado todo en hacer cosas. Lutaremos un poquito. Iremos a ver si podemos pegarle el palo a alguien. Así que, let's go. ¿Barco? Barco, yo lo veo loco. Tú sabes eso que dices, no me lo digas tres veces. Pues tres veces. Vámonos. ¡Venga, hermano! Baja por ahí. Voy a... ¿Sabes lo que voy a dar? Estaba haciendo yo aquí un montón de... De pólvora. ¿Sabes? Voy a dejar de hacer pólvora y nos vamos a ir al barco. Vale. Hermano, hay que poner cama, ¿eh? Y no solo cama, hermano. ¿Sabes lo que hay que hacer? ¿Qué más? Da igual la cama, si nos podemos hacer un TP, ¿sabes? Un home. Cierto, cierto. Voy a dejar esto. Espérate, porque se me está haciendo un montón de pólvora, tío. Y la estoy liando. Eh, balas. Voy a hacer balas, Josted. Más balas, ¿vale? Perfecto. Porque... La vamos a necesitar. Vale, a ver. La vamos a necesitar porque vamos al barco, más que nada. Eh... Voy súper rápido, tío. Estoy súper... Ahora mismo, ¿sabes? El barquito, loco. El barquito, tío. Yo creo que ya podemos irnos. Vale, ¿tú tienes el logra de fuere ese para el barco? El logra de fuere ahora mismo. Tú ves... Vamos para allí, hermano. ¿Qué era? Grasa, animal. Eh... Grasa, animal. Ahora te lo miro. Aunque a lo mejor yo tengo por aquí. Y tela. Tela, tela. Tela. Tela marinera. Tela marinera. Tenemos tela marinera. Tenemos tela marinera. Vámonos. Tengo, tengo. ¿Cuántas balas tienes? Balas, balas, cuántas tienes. Ah, pocas, pocas. Dame lo que tengas, hermano. Dame lo. A ver. Tengo muy pocas, ¿eh? Toma. Ojo. Tengo 300 ahora mismo. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Venga. Sí, 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 sí. Vale, te cerro la puerta, perdona. Espérate. No, no, tranqui. Te voy con el surfur aquí. ¿Qué va, no? ¿Pu hacerla de esto? Eh, sí. Lo estoy elaborando ahora mismo. Vale, pues vámonos, loco. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Charlie! ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos a por el barco! ¡Estamos cerquita! Por la parte derecha, ¿no? ¿Cómo era? ¿Derecha, vavor? Derecha, derecha, vavor. Ese mismo. Me parece bien, hermano. Let's go. ¡Ja, ja, ja! Vale, estamos a desquilante. Digo, 17 de vida no sé si aguantaremos, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Bro! ¡A la borda, qué loco! No acércate como la otra vez ahí a la escalera. Déjame que suba yo primero, que si no me voy a caer, se va a ir el barco. ¡Ostras! Pares. Se ve. ¡Vale! ¿Estás? Sí. Vale, dale caña. Espérate. ¡Estoy, estoy! ¡Sube, sube! ¡Vamos! ¿Dónde está el hippie? Detrás. Vamos, con este delante. Ya, tiene más que hacer el trozo de este arma, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Hermano, me han reventado, loco. Osto, ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. Tiene mucho, ¿eh? ¡Guau! ¡Ostras! Estoy bastante faquete, no te lo voy a negar. Te seré sincero, ¿eh? Muy, muy faquete. Hazme TP. ¡Voy! ¡Corre, corre! Estoy, estoy. ¿Ya? Vale. Sí, sí, sí. ¡Uf! ¡Corre, corre! Tiene mucho retroceso, ¿eh, bro? Ya te dije yo que era mejor en la EVP-5, ¿eh? Mucho mejor, ¿eh? ¿Me ha acertado el TPR? Sí. No, no sale, bro. No puedo hacerte el TP porque estoy en el cargo ship, loco. No me lo creo. ¿En serio? Sí. Eso me dice, ¿eh? No es broma, ¿eh? ¡Guau! Vale, vale. ¡Joder, tío! ¿Voy haciendo de mientras? Sí, sí. Tú dale, tú dale. Tú tranquilo. Tú vas haciendo. Yo ahora voy para allí si puedo. Vale, voy haciendo porque así voy yendo rápido para poder abrir los cofres aquellos. ¿Te acuerdas? Vale, vale. Contra antes le demos para abrirlos. Mejor. Mejor, claro. Creo que estoy por la nieve ahora, ¿eh? Lo noto porque tengo frío. Ja, ja, ja. No por otra cosa. Yo, hermano, a ver si encuentro una barquita o lo que sea y voy para allí, ¿vale? Me he ido directamente hacia abajo, ¿eh? También te digo, ¿eh? Paso de ir por arriba porque sé que van a haber un montón. Ocho minutos me pone. ¿Vale? ¿Ocho minutos? Ocho minutos para abrir una caja. Vale. Mira, tengo una mini barca. Un huevo de oro, bro. ¿Oro? Crack open. Hostia, ahora luego te lo enseño. Tú pilla, tú besándolo, sin problema. Un huevo de oro, tío. Bueno, ¿sabes qué? Voy a abrirlo, hoste más que nada por si me matan. Al menos quiero ver lo que pasa. Es como un easter egg. A gold egg. Contain the best easter loot. ¿Qué dices? Ojo. Hermano, eso no será... Ojo. No, no, es que manda la LR esta, tú. Ah, loot, ¿andó el fusil ese? Sí. Perfecto. Voy a quitar la mira de la... De la... De esto, de la Thompson. Y se la pongo a la LR. Y voy a tirarle, tú. A ver si puedo ir limpiando mientras tú vienes, ¿vale? Vale, tranquilo. Estoy de camino, ¿eh? Uh, ¿qué es eso, tú? Tío, ¿qué cojones es esto, hermano? Vamos. Tío. No sé si es un tío... ¿El de la plataforma? No, no, no. Aquí. En el barco, tú. Tío, ¿qué pasa tú lo que se mueva? Que me está dando con escopeta, bro. Creo que es un tío, ¿eh? Creo que es un tío, tú. Pero no lo sé. Pero es muy raro, ¿no? Porque yo no he escuchado ni... No se ha escuchado ninguna barca, tío, ¿no? No lo sé, bro. No lo sé. Me metí un headshot. Era un NPC. Perfecto. Pero aún así tengo miedo. También te lo digo. Ja, ja, ja. Está solo, tío. Estoy de camino. Por eso, por eso. Que estoy un poquito... Cagao, ¿sabes? Lo que... No sé si... Porque voy a una barca esas de madera. No sé si va tan rápido como la otra, ¿eh? Claro. Esto voy a tirar. Esto voy a tirar. Esto voy a tirar. Esto voy a tirar. Tío, tengo miedo y no broma. Tengo un traje de buzo, ¿sabes? Perfecto. Pues si nos tenemos que... No sé para qué, pero perfecto. Que sea. Te lootea la S. Yo a ver si encuentro una barca que hemos dejado antes de subir. Esto acaba de pitar. ¿Acaba de pitar? Está pitando. Pero no el pitado de que se... ¿Sabes? Vale, vale. Está entrando. Está entrando al cuadrante otra vez. Así que no creo que se vaya. A ver si es básicamente. Lo espero, ¿eh? Lo espero, hermano. Madre mía con el barco, tío. Que no me quiero ir por ahí, ¿sabes? Que ya es la segunda vez. Subimos, lo has dicho. No sé dónde estoy. Ah, no. Bueno, estamos al lado. Vale, vale. Tranquilo. Tengo aquí otra caja. Saqueando. Estoy abajo yo, ¿eh? Pues si vienes, estoy en la parte de abajo. Vale. Estoy un poco lejos todavía, ¿eh? Tranqui. Estoy intentando limpiar. Para que vengas tú. Y esperemos aquí para pillar el loot y nos piramos, ¿sabes? Y nos vamos, tío. Sí, de simple, ¿eh? No me como la cabeza por pillar 800.000 loots, ¿eh? Vamos a ser buenos y hala, ¿eh? ¿O no? Yo ya, tío, pillaría el loot y va afuera, tío. Claro, el loot bueno ese, ¿sabes? Sí. De las cajas que hay que hackear, que las estoy ya hackeando. Hay ocho minutos. Vale. Así que te da tiempo de venir. Eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. De hecho, tengo aquí al lado la barca esta que hemos pillado tú ya antes. Esto de aquí ya lo voy a quitar. Chile, no quiero más. Esto me llevo. No. ¿Esto qué es? Tesla. Una bobina de Tesla. Sí, pero no sé para qué sirve, ¿sabes? Hostia, un cuerpo de acá. Este sí que me interesa. Voy a intentar guardar lo que son los trajes de buzo para irnos buceando, ¿sabes? Vale. Catarra y demás. Lo demás lo tiro. Lo demás lo tiro, tío. Ten en cuenta que hace bastante frío, ¿eh? Ya, ya. Es muy bueno si hace frío. Trabaja la vida y todo, ¿sabes? Fuera. Uno, dos. Tengo dos trajes de buce. No hace ni falta. Ostras, hostet. Esto sí me lo tengo que llevar, tío. He encontrado un volt. Ocho misiles. ¡Oh! Píate eso, loco. Llévatelo. Sí, sí. Tanto. La batería está a la dirección. ¿No? Vale. Estoy lejillo estoy, ¿eh? Estoy de camino. He cambiado la de esto. La barca. Yo estoy por aquí, hermano. No te preocupes. Es más, lo que voy a hacer es lootearlo abajo, que está limpio. Y cuando estés tú, looteamos lo de esto. Si quieres, lo looteamos arriba un poco. Vale. Y cuando empiece a sonar la alarma, como la otra vez, nos vamos. Pa' casita, tú. Sí, mira. Tú, digamos, entras al barco, subes. Vale. Tu loot está ahí. Pero tú lo que tienes que hacer es ir hacia la izquierda del barco. ¿Sí? Corriendo. Verás que hay una escalera. Y tienes que ir pa' allí. Pa' esa escalera. Vale. Ok. Recibido. Escucho. Pues le quedan 25 segundos a esto. A lo mejor te da tiempo de venir, ¿eh? No, señor. Y si no, ven corriendo y te doy loot aquí, ¿eh? Si no, ven corriendo, ojo, te dejo. Y te doy loot. Vale, vale. No puede ser, lojo. Están campeando la salida, hermano. Te lo prometo, ¿eh? No me lo creo, tío. ¡Wow! Tío, todo tuyo, hermano. Me quedan dos segundos a esto, ¿eh? Dale, hermano, dale. Vale, uno se me ha abierto, ¿vale? Al otro le queda todavía tiempo. Ok. Voy a mirar a ver qué hay, primero. Vale, a ver, 10 misiles. 10 misiles, no está mal. Y una bolsa que no sé qué es. Contain the best Halloween loot. Oh, Halloween. Halloween loot, ojo, ¿eh? Let's go. Me lo llevo. Espérate, porque si eso, hostet, hacemos una cosa. Si veo que lo tengo estos dos... ¿Sí? Me piro, ¿sabes? Y volvemos. Quedamos tú y yo en algún lado, volvemos y le hacemos lo de arriba. ¿También? También, también sirve, me gusta. Es que, tíramete, a ver. Eh... A ver si está de abajo. ¿Eh? Ay, espera, tío, que tengo un... He hecho un home, tío, para ir a la casa. Vaya, vale, vale. Te espero. Hostet, dos segundos, un segundo para que se abra la caja. Vale, vale, píllalo. ¿Sabes lo que haría yo? Como está dando la vuelta y está a punto de llegar a casa... ¿Sí? Está a puntito de llegar a casa. Pues yo lo que cogería... Es en cuanto... En cuanto dé la vuelta y llegue a casa... Tú, armado ya, te vienes. Vale. ¿Sabes lo que voy a decir? ¿Me gusta? Sí, 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 sí. Y ya está, tú. Me espero aquí... El único problema es que... Y hala. Eh... No tenemos en casa ni logro de fuel ni tela, tío. O puedo hacer una cosa, hostet. Dime. Yo creo que va a ser lo mejor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eh... No, dime. Hago tepe para casa. Vale. Hago tepe a casa. Sí. Y nos armamos. Y venimos ahora al barco otra vez y hacemos lo de arriba. Vale, perfecto. Venga, listo. Me tengo que tirar para afuera, tú. Muchos pasos. Yo no soy, obviamente. Hermano, mira todo lo que he dejado ahí. ¿Dónde? Lo de arriba. ¡Lol, chaval! Ojo. Y esto no es todo. Mira lo que tengo. Hermano, ¿sabes que con eso podemos hacer torretas, no? Sí. Con las... Vale, perfecto. Mira esto. ¿Huevo de oro? Sí. El dejado luego y lesión te lo voy a abrir. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué te ha dado? No sé, pero me ha tenido estrellas. Oye, yo quiero abrir... Mira, toma. A ver. ¡Oh! Gracias, hermano. Voy a abrir un huevo. Voy a abrir un huevo. Y tú al otro. Yo quiero otro. Venga. ¡Crack open! ¡Una MP5! Una MP5. ¿Y a ti? Una, dosis. No, abre. Tienes que clicarlo. Espera, espera. Siento, eh. ¡Uh! Lanzaradas, bro. ¿En serio? Sí, sí, yo loco. Venga, vámonos. ¿Tienes balas? Porque yo no tengo balas. Eh, no. No, hacemos balas ahora mismo, tío. Sin problema. Pues voy a ir con la... Voy a dejar el arma guapa. Y me voy a ir con el MP5, eh. Espérate un segundo. Espérate un segundo, porque en 50 segundos no se te ha servido el CBT. Ay, Dios santo. Es verdad, tío. Menos mal que he venido, eh. Porque si no, quizá hubiera desaparecido el barco. Y te caes el agua. Y te imperie. Pues sí. Vamos a esperar a que se reinicie. Y seguimos dando... ¡Me caña! Hostel. Dime, hermano. Voy a crear unas cosas. Yo... ¿Sabes lo que voy a crear también? ¿O que quiero crear? Eh, accesorios para el arma. Muy bien. Yo... Yo... ¿Sabes el que uso siempre? El Moodle Ghost. Vale. Ese va increíble. Moodle, Moodle. Me traje. El Moodle Ghost. ¡Oh! Tenemos madera, bro. A mí me funciona increíble. ¿Lo quieres? Vale. ¿Quieres hacerlo? El Moodle, sí, eh. Sí, sí, házmelo, porfa. Yo voy a hacer aquí una mirilla también. Toma, pero ahí te lo dejo. ¡Oh! El refuerzo de boca, loco. Vale. Y... Toma esto. ¿Sí? ¡Lanzamisiles, loco! ¿Qué dices? Sí, porque tenemos ahí 28 misiles. ¿Sabes? Y... ¿Y lo usamos? Sí, si vemos alguna casita... Yo el lanzamisiles lo voy a dejar aquí, eh. Eh... Venimos, lo buscamos. Yo no me lo llevo. Yo no me lo llevo. ¿Que me lo lleve? Que no, que no. Ah, vale, vale. Pensaba que querías llevártelo ya de ya, ¿sabes? Digo, bueno, bueno. Estoy diciendo. No, estoy diciendo. Yo lo voy a dejar en casa. Porque lo dejamos y cuando veamos una casa, venimos, lo buscamos y ya está. Vale, perfecto. Hermano, una pregunta. ¿Qué accesorio se pone al arma? ¿Un freno o una mirilla y qué más? Eh... Tiene tres huecos, ¿no? Es que le puedes poner el láser, por ejemplo. ¿Láser? Vale, perfecto. Entonces ya está, ¿no? Sí, ya está, ya está. Está sufriendo casi todo. ¡Ojo! Está habiendo una casa ahí, eh. ¿La veo, la veo? Creo que tiene la puerta abierta. Está igual. Vámonos a ver ahí. Tal cual. Madre mía, qué susto la torreta de arriba, tío. Joder, yo me he acojonado. Es que... Que no lo de esto, pero... Estaba y andando tranquilamente, tío. Y pum, de repente. ¿Sabes? Y digo, uh, hay un tío ahí, hijo de usted. ¿Es un tío o es un NPC? No lo sé. Ahora abrimos fuego, tranquilo, hermano. El tío va como agachado, va en pelotas. Yo creo que es un NPC, ¿sabes? Sí, sí, puede ser. Mientras no nos joda el ciervo. Es verdad, tío. El desgraciado. Es que no veo al ciervo ya. ¿Dónde lo ves tú, tío? Delante, justo delante de él. Sí, creo que va a por el ciervo. Va de caza. Sí, sí, es un NPC. Ah, es un pavo, un ciervo. Es un pavo, tío. Ostras, que ya que... Vaya. ¡Un ciervo! ¡Ja, ja! ¡Qué buena! Creía que era un ciervo. ¡Madre mía! ¡Qué va! Vaya vista que tengo tú. Te estoy prendiendo las facultades. ¡Vaya acción, tío! ¡Ostras! Que venía otro loco por mí. Pero... ¡Otro, otro! ¡Ahí, hay otro al fondo! ¿Dónde? Creo que es un tío, eh. Sí, ese es un tío. Se está moviendo muy bien. Enfrente, hoste. Es un tío, sí. Es un tío, sí. ¡Buah! Sangrando. Se está moviendo muy bien ese tío. Le he dado. Le he dado. Está aún en el sitio. Se está moviendo para la derecha. ¿Para nuestra derecha? ¿Cuándo voy yo? Para la casa que queremos raidear, ¿no? ¿Eh? ¡Vámonos! Es un pavo. Seguro que era el pavo este, tío. No lo veo, eh. Está por ahí, por la casa esa, hermano. Madre mía, un feo veillo así. El chill. No lo veo, eh. Tiene que estar detrás de la casa, entonces, eh. Si no lo ves... Debería estar ahí, tío. Le he dado tres hits. Lo que pasa es que el pavo, chaval... No lo veo y tengo miedo. Es que me saca por cualquier lado. Abro a la izquierda. Abro a la izquierda. Lo veo, tío. NPC a por mí. Lo he tenido que matar. Madre mía con los NPCs, tío. ¿Dónde, bro? La casa adentro. Es su casa, ¿no? Tío, me está disparando a través de la puerta, tío. ¿En serio? Sí. Qué desgraciado, tío. ¡Qué desgraciado! A través de la puerta, eh. What the fuck? ¿Cómo vas de vida, tío? Bien, pero... A través de la puerta, loco. Me he estado disparando, tío. O sea, no está... Ni abriendo la puerta para matarte. ¿Qué va, qué va? ¡Guau, loco! ¿Qué va, loco? Vale, vale. Pues nada, tío. ¿Habrá que hacer C4s? Es su casa, eh. Le metió un headshot. Vale. Perfecto. Es su casa, eh. Vale, vale. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Me gusta, hermano. Me gusta. Vale. ¿Qué? ¡Osted! Dime. Vas a por algún misil. Guay. Vamos a por algún misil, loco. Hermano, voy para misil, eh. Sí, 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 sí. Como tú me has dicho, bebé. Estoy esperando a... Mientras, tío, aquí, con el tío este. Vale, hago un home 2, un balli, eh. Vale, vale. Voy. De camino, hermano, de camino. ¡Ai, pendiente! Estoy dando en la cabecita, ¿sabes? Ok. Vamos a ver el desgraciado. Yo te espero, yo te espero. Estoy aquí en el home 2. Hermano, estoy aquí, eh. Vale. ¿Bajo hasta la puerta? Sí, sí, sí. Voy para allá, hermano. Volte aquí a la derecha de la puerta, ¿vale? Vale, o sea, aquí... Ah, vale. Entiendo, entiendo. Y... Vale, ahora échete de atrás y zúmbale. Ten cuidado con la trampilla, que el tío dispara de la trampilla. Eh... A ver. O sea, tengo que darle a la puerta, ¿no? A la puerta, a la puerta. Bajo usted, que está abriendo puertas por ahí. Voy, voy, voy. Que estoy... Una, dos, sí. Ahí está. Vamos. Recargando, ¿eh? Lo he matado, ¿eh? Lo he matado. Vale, vale. ¿Cómo estás de vida? Buah. Míramelo, porfa. Dale, dos más, dos más. Dale, corre. Dos más. Voy. Recarga mucho. Eh, tarda mucho esto, ¿eh? Tranqui, tranqui. Vale. Tío. Voy. Recargando estoy. Perfecto. Vamos, hermano. Ahí va, ¿eh? Vale, perfecto. Abierto. Un momento, ¿eh? Vale, le robo las cosas. Del tirón. Te estoy robando, ¿vale? Más que nada de arma. No, si por si acaso la coge. La has pillado todo, ¿no? Eh, sí. ¿De cuantos no llevaba o no? Va. Vale, una cosa, Hosted. Dispara. Dime. Como el bazook hace dañonaria. ¿Sí? Dispara desde ahí a aquí. A ver si puedes dispararle, ¿vale? ¿Desde aquí, donde estoy yo? No sé si te dará ahí, la verdad. ¿Pruebo? Prueba, a ver. Vale, no me doy, no me doy, no me doy. Bien, bien, bien. Vale, 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 vale. Perfecto. Vamos, hermano, lo tenemos casi, ¿eh? Vamos, para adentro. Lo tenemos. No ha podido entrar, ¿sabes por qué? ¿Por qué, hermano? Porque usa llave y el tío no tenía la llave. ¿Lol, en serio? Sí. Buah. Uno más. A ver. Confírmelo, porfa. Yo estoy aquí con el lanzacote. Sí, sí, sí. ¿Abierto? Hay otra puerta, aquí. Tendrás que dispararle desde aquí. No sé si le darás. Eh, sí, sí, le doy, sí. Prueba, a ver. Eso, por allí. Madre mía, chaval, hasta con misiles raideamos. Son cuatro misiles por puerta, ¿eh? Hemos dicho que abrirá, pelón. Ah, quería abrir. F, F, hermano, F. Madre mía. Creo que llevo tres, creo, ¿eh? Entonces, tres, puede ser. Vale. ¿No se escuchan pasos, pues, eh? El último. Vale, voy. Míramelo, hermano. Sí. Vale. Hay otra puerta, la transparente. Ahora quédale desde allí. ¿Cuántas horas me quedan? Me he quedado un misil, hermano, solo, ¿eh? Vale, eh, quédate tú, ¿vale? Voy yo, ¿vale? Vale, aguanta aquí fuera, ¿eh? Tengo dos minutos de raid blocking, tío. ¿Eso es malo? Sí, porque no me puedo hacer TP. Hola, ¿en serio? Vamos a aguantar, tío. Bueno, mete el misilazo, mete el misilazo en la puerta, que se le vaya dañando ya, ¿eh? Vale. ¿Tienes la para las explosivas? Eh, no, no las he hecho. No las he hecho, porque me has dicho que rompía mucho el arma. Te digo, mejor no. Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a esperar y le damos. Vale, estoy en casa, ¿eh? Vale. Vale. Tengo los 14 misiles, pido el lanzo de misiles y voy pa' allí, hermano. Ok, hermano. Esto. Vale, ya lo tengo hasta recargadito. El lanzo de misiles, hermano. ¡Vamos! Vamos pa' allí, vamos pa' allí a reventarlo todo. ¿Esta puerta? Estoy aquí. Estoy aquí, ¿eh? ¡Ey, me! Ha puesto una puerta, tío. Ah, por eso te he dicho que vigilarás que no puedes ir a la puerta, hostia. Sí, pero no podía hacer ni mucho más, tío. Me he reventado, hermano. Pero, ¿les lo haces de ahí, lecheta? ¿Dónde estoy yo, loco? ¿Es el Raúl ahí, chopara? Creo que no salteó por detrás o... No creo que pueda. Vale. ¿Qué? Me he reventado la puerta, esta. Vale. ¿Qué? 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 La puerta abierta, tío. ¡Oh! ¡No! ¿Qué era eso? Vigila, vigila, eh, vigila, eh. No la metas por si acaso, eh. Vale, vale, vale. Por eso, por eso. Dispara, dispara antes de que me pille el loot, eh. Dispara, eh. ¿Vos te? Sí. Tranqui, tranqui. Confía en mí. Ahora no puedo ir pa' allí, eh. Acabo de matar a un tío. Espera. Dos, tíos. Espera, eh, que estoy aquí matando a Peña, tío. Tranqui. He pillado armas. Un segundo. Un segundito solo, eh. Sí, sí. He vuelto a matar al pavo, loco. Tiene el home aquí, tío. ¿Eh? Me voy pa' allí, bro. Vale. Bueno, si puedo, que creo que hay otro. Tiene. Está craftando cosas otra vez, tío. Tiene mucha peña, tío, a por mí. A por ti, loco, porque vienen a por ti, tío. No sé, hay mucha peña por aquí. Bueno, gente, en fin, estábamos ahí raideando eso. He muerto, he vuelto a ir para allí. Ha muerto Hosted. Hemos visto que la puerta, cuando la había abierto el tío, no tenía nada. Realmente estaba la casa. Creo que incluso estaba raideada. Y el tío ese lo que ha hecho es quedarse el armario de la casa y empezar a cerrarla. Porque si os habéis fijado, no ha puesto Nico Deluxe. Simplemente ha puesto cerradura de esta guarra, de esta de llave. Y ya está. Sí, era simple. Entonces hemos dicho, yo creo que paso, nos ahorramos todo el material. Construimos un poco de torretas, que por cierto las estoy poniendo aquí ahora. Ahí está. He puesto una más aquí. Y voy a poner otra por aquí, por si acaso. Aquí. Vale. Y ya está. Yo creo que con eso, más o menos, tiramos. A ver si mañana está la casa. Que no sé si estará. O si acaso, vamos a poner cosas para defender. Porque si no, mal. Sí, porque si no, chungo. Chungo total. Así que nada, vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí. Espero que os haya gustado. Espero que lo hayáis disfrutado. Y si es así, ya sabéis, dejar un like, un comentario bonito y suscribiros si no estáis. Un beso enorme. Hasta la próxima. Bye, bye. Adiós.